Buenos días mis preciosuras. Bueno, hoy es martes y ya tengo aquí el desayuno. Voy a desayunar. Mirad la bandejita que me he puesto. Esta me la compré en Teddy. Me costó muy baratita. No os recuerdo, no sé si fue un euro. Parece a mí que fue un euro. Y bueno, voy a desayunar. Son las diez y algo, diez y media me parece. Hace hoy muy mal día. Voy a mirar. No creo que se aprecie, pero he estado muy, muy nublado. Y nada, hoy me he venido al comedor. Digo, me vengo con mi tostadita, mi café y nada, preciosuras. A desayunar un poquito. Empezamos un nuevo día. Yo sé que hay una chica que me comentó que le gustaba mucho cuando yo hacía por la mañana el desayuno, que le encantaba. Y digo, pues nada, este es mi desayuno del día de hoy. Espero que todas y todos estéis bien y desayunando y aprovechando los pequeños momentitos del día. Preciosuras, que no se graba nada más que por la mañana cuando desayuné. Ay, Dios mío. Y son las ocho. Son las ocho y pico. Pero he estado hoy limpiando el polvo, haciendo el baño, luego hice la comida. Bueno, la comida no, porque tenía lentejas para comer. Pero bueno, que he estado haciendo un montón de cosas. Y luego estamos acabando de ver la serie de Chernóbil, que la teníamos a medias, la que hemos acabado de ver. Que una cosa y otra, pues resulta que no he grabado. No he grabado. Y luego esta mañana puse los clips del blog de hoy. Los puse en el ordenador. Y resulta que ayer os grabé un vídeo para el otro canal. Yo las compras que hice en Ceman y unas compras que hice en Mercadona y en Clarel. Y resulta de que el vídeo ha salido mal y no lo puedo subir. Y entonces digo, pues nada, os voy a enseñar que me compré un perfume ayer, este. A ver si vosotras que sabéis, tenéis más experiencia en estas cosas, sabéis decirme de cuál es el clon de este perfume. Se llama un Gold, Gold? No. O Ut Noir. Bueno, miradlo vosotras. Y vosotros, porque seguro que sabéis más que yo. Es así la cajita en dorada, es muy mono. Y mirad, el packaging es así. Lo había enseñado en el vídeo, pero como resulta que el vídeo no se ha subido mal. Mirad, el packaging es monísimo. Y el taponcito es súper mono. Mirad, es así como craquelado. Mi hija dice que no le gusta. Y dice, huele como a viejo. Y hay sus historias. Bueno, a mí me gusta. Huele fuerte. Es un perfume que huele fuerte. No es un perfume que huele dulce ni nada. Huele fuerte. Pero el packaging y todo es muy bonito. Me costó 12,95, me parece 12,99. Y la verdad que me parece que huele bastante bien. Y dura, porque yo me lo puse aquí en el Mercadona y era por la noche. Y todavía molía. Y entonces, pues... A ver si vos también decís cuál es el clon. Porque yo sé que en el Mercadona todos los perfumes tienen su clon. Bueno, pues nada. Me compré este. Luego, la novia de mi hijo me regaló esto. Que me lo voy a poner ahora, que es una crema corporal, fusión, tropical. Aquí lo pondrán casellano, pero como yo veo tanto... A ver si lo ponen aquí en español. Pone... Infusión... Esto es en castellano. Hago aquí. Infusión, coco, tropical... Es que yo no veo. Bueno, queda una loción corporal. Aquí lo pone, body loción. Y huele... Huele súper bien. Lo compré en Primor y huele súper bien. Es tropical. Ves que tiene aquí piña. Tendrá mango. Yo que sé. Tiene varias cosas. Huele súper bien. Súper, súper, súper bien. Y ahora me voy a bañar. Y me lo voy a poner. Y ya os diré qué tal. Pero tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Huele mucho a veranito. Huele muy bien. Y nada, digo, les voy a grabar. Porque esto es una vergüenza. Hombre, precesuras. Esto es una vergüenza. Porque yo... Digo, ahora que tengo más tiempo que os puedo grabar, resulta... Pero es que tampoco he hecho nada. Así que hoy la comida era la de ayer. Que esa lenteja la hemos acabado. Es que no he hecho muchas cosas. Y entonces digo... Ah, deciros. La mermelada de... 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 Buenísima. Buenísima. Hemos acabado la de mora. La que puse en el tapercito. La hemos acabado. A la que me queda es la de... La del tupper que hice al vacío. Y después ya sabéis que hice la de natarina. Le saqué un frasco para mi hermana. Y lo que sobró me lo quedé yo en otro tupper. Buenísima. La hemos empezado hoy. Tiene un punto así como ácida. Queda buenísima. Riquísima. Os lo recomiendo. Ha habido una chica que ha estado hablando hoy conmigo. Que ella la ha hecho de... Fresa. Dice que la queda buenísima. Me sacó una foto en Instagram. Y dice que la queda buenísima. Y que le gusta mucho. Y que va a hacer la de kiwi. Que eso sí. Una de vosotros también me lo dijiste. Es que hice la de kiwi. Que está muy buena. O sea que la... Voy a acabar esta que tengo ahí empezada. Y cuando acabe esa haré la de kiwi. ¿Vale? La verdad es que yo me como nada más que una tostadita. Hoy por ejemplo hay merenda con una tostadita. Y por la mañana desayune con una tostadita. Solamente una y me pongo un poquito de... Pero están muy ricas. Precesuras. Muy buenas. Muy buenas las mermeladas. Y os las recomiendo muchísimo. Bueno. Pues nada. No hablo más. Me voy a bañar. Y luego ya seguimos. Bueno. Precesuras. Estoy limpiando la cafetera. ¿Vale? Ya le he puesto... Ya sabéis que le pongo agua y vinagre. Y dejo que... Que salga toda. Y luego le pongo agua. Para acabar de limpiar. Y ahora lo que hago... Ya me habréis visto muchas veces limpiarlo. Porque siempre lo limpio igual. Y ahora aquí detrás... Tiene la... La... El pinchito este. Que es para metérselo por el agujerito. Para... Por si acaso tuviera un poquito de cal. O tuviera cualquier cosita. ¿Vale? A ver. Esto lo voy a sacar ya. Tuviera cualquier cosita. Pues se desatasque. ¿Vale? Esto tiene un cosito aquí. No sé si estáis viendo. ¿Estáis viendo? No. Bueno. Pues esto tiene como un pitorrín aquí. Por donde sale el café. Y entonces aquí pues se le mete el... El cosito este. Y entonces pues... Si tiene pues yo que sé cualquier obstrucción. Pues sale. ¿Vale? Ahora. ¿Vale? Yo lo hago cada... Una vez al mes. Ahora la verdad es que está sucia. Nos la llevamos de viaje. Nos la llevamos de vacaciones. Siempre normalmente si vamos a un apartamento. O eso. Normalmente nos llevamos en la cafetera siempre. Entonces lo que yo hago ahora... Es que cojo el estropajo. Y le doy un poquito por todo. Pues le doy por aquí. Yo que sé. Esto como ya hemos acabado. Lo vamos a desechar. Le doy por aquí un poquito. Bueno. Pues por todos los sitios. Así. Le doy por los... Por los rieles. Porque siempre queráis que no. ¿Estáis viendo? No. Bueno. A ver. Queda un poquito. A ver si ves. Sí. Ahora sí. Pues bueno. Le voy dando por todo. ¿Vale? Así. Por la parte de aquí. Con un poquito de jabón. Toda ella. Le doy por esta parte. Y luego ya pues la voy girando. Le voy girando yo por aquí. Pues por todas las partes que se pueden ensuciar. Ya sabéis que es una cafetera. Pues se ensucia por todo. Bueno. Pues ya la tenemos limpia. Cogemos un trapito. Y yo pues ya le voy girando por aquí. Le vas quitando toda la espumita. Lo voy pasando por aquí. Bueno. Pues le vas dando la limpia. En general. La limpia es en general. Yo le voy aclarando. Le vamos dando. Quitando todo. Y ahora luego tengo los otros accesorios. Que los tengo allí en el fregadero. Y ahora los voy a fregar. Los dejo ahí ocurrir un poquito. Y ya luego pues eso. Y ya luego. Y ya luego. Yo le voy a fregar. es toda limpiecita y por aquí y ya está ¿vale? toda limpita bueno, por aquí me parece que no le he dado sí, yo que sé, bueno, por aquí le he dado de esto, pero no sé si lo había vale, pues ahora ya lo que hago es todos los cacharritos, los tengo ahí para lavar, incluido este este te va a colar todo yo voy lavando los vamos, que esto ya lo habéis visto porque yo lo hago muchas veces, os lo he enseñado ya varias veces pero como yo sé que os gusta verme limpiar pues entonces yo os enseño acordarse que se echa vinagre, yo le echo un poco de vinagre y luego el resto de agua ¿vale? y luego para aclarar el agua cuando ya ha salido todo el vinagre pues le echo agua clarita vamos a sacar un poco de agua ok me imagino que lo he dicho yo lo he dicho pues le echo me imagino que lo he dicho Vale, ya lo tengo aquí a escurrir Y con esto Lo mismo Lo doy Y cuando ya está Pues a escurrir ¿Lo ves? Y ahora pongo esto Lo voy a hacer Y ahora esto pues lo hago lo mismo Lo pongo Un poquito de agua Le pongo Un poquito Y con una cosa larga que tengo yo por aquí O con cualquier cosa Lo veis le va a molerlo Y ya está Y ya está Vamos a ir Y ya está Y ya está Y ya está Y nada más preciosuras Pues eso es como yo limpio mi cafetera ¿Ves como queda limpiecita? Muy cosida Preciosuras Bueno pues ya son las doce Y me voy a ir a media costar La verdad es que tengo sueño Estoy durmiendo bastante mejor Yo no sé por qué será Porque ya sabéis que yo dormía fatal Es que me voy a Me voy a foliar las manos Hoy me echo las manos Me las he pintado Me las he pintado desde rosa ya Para acabar la temporada Que ya prácticamente Entramos en otoño ya mismo Y Y digo pues nada Ya para acabar la temporada Porque Ya mismo Ya sabéis que yo soy mucho Las que no me conozcáis Porque sé que hay muchas chicas nuevas Que me están hablando Me dicen Ana Que soy nueva Que hace poco te sigo Pues para que me sigáis Hace mucho Yo cuando llega el invierno Pues uso colores De invierno En las uñas hablo Bueno y los ojos también Más marroncitos Más colores Y cuando es verano Pues mis colores de uña Pues son el rosa Claritos Nudes Todas esas cosas Yo siempre siempre Tengo pues eso Que Yo sé que hay gente Que le da lo mismo Que sea invierno Que verano Y se pone un rosa Pero yo no Yo mis colores de invierno Son de invierno Y mis colores de verano Pero de toda la vida Y en verano Pues uso muchos flúos Muchos colores así fuertes De verano Y en invierno Pues nada Marrones Negros Que más Uso rojos Granates Pues esos colores Preciosuras Esos colores Básicamente esos colores Entonces yo tengo Mis pintaguñas De invierno Y de verano Cada uno Sus historias Y yo las mías Bueno Me las estoy esfoliando Con el producto este Del Mercadona Ah no Del Lidl Perdón Del Lidl Es una pasada Te deja la mano Súper suave Y esto ya Estoy fregando Bueno Para limpiar el baño Si que me pongo guantes Pero luego Para lo que es La cocina Y esto Rara ocasión Me pongo yo guantes Que me lo tenía que poner Pero bueno Como tampoco Que freo muchos cacharros Pues entonces No ¿Ves? Me voy dando Por arriba Por abajo Y nada Pues aquí estamos Aquí estamos Y ya Mañana anda lluvias Pasada anda lluvias Porque mi hijo Se quieren ir a Mi hijo y la novia Bueno y otra pareja más Que siempre van con ellos Van juntos Se quieren ir Al Puebla Aventura Y han encontrado Unas ofertas O no sé qué Maldicho Y se quieren ir El jueves Y les he dicho yo Mirar el tiempo Porque andan lluvias Aunque eso es en Tarragona Digo mirar el tiempo Porque andan lluvias Y cuando dan miedo Dice pues sí que dan lluvias Y el viernes no El viernes No, el viernes no dan lluvias El viernes es festivo Aquí en Cataluña Es la viada de Cataluña Entonces Ponerá Eso Pues ahora ya Ya me las he esfoliado ¿Veis? Ahora os voy a enseñar El producto Que muchas de vosotros Ya lo conocéis Pero Yo Hace un montón Que no tengo este producto Porque no me las esfolio Cada semana Ni nada Mira Es esta de aquí Que es la misma marca Bueno Esperad un momento Es la misma marca Esperad Ana Céntrate ¿Dónde es? Aquí Es esta misma marca Creo que lo tengo ya boca abajo Porque lo estoy acabando Es la misma marca de esto Mirar ¿Ves? Es la misma marca Esta marca Tiene muchísimos Es de Lidl Tiene muchísimos Muchísimos productos Y estos geles El día que yo fui Estos los compré Antes de irme de vacaciones Estos geles Y cuando he vuelto Todavía estaban ¿Vale? Había Yo me compré El azul y el verde Es una pasada Como huelen 99 céntimos Y estos de la misma gama Luego también tienen Esfoliantes Que yo me parece Que compré Un esfoliante Pero yo ya tuve Esfoliantes de estos Ah, no sé Ah, sí, mira ¿Lo ves? Estos están muy bien Estos es de albaricoque O no sé de qué es Estos son esfoliante Y de la misma marca ¿Vale? Es de la misma marca todo Esto Y esto Yo los recomiendo muchísimo Estos esfoliantes Están muy, muy bien Y no son caros No son caros Y son de esta marca Y este huele como Albaricoque A melocotón Algo así Y esta hace un montón Que la tengo La compré Pero después yo pensando Digo, pues la próxima vez No la voy a comprar Me la voy a hacer yo Porque te lo puedes hacer Con café Y aceite de coco Por ejemplo, ¿no? O aceite normal Y café Que tiene granillas O azúcar Que el azúcar También va muy bien Para este tipo de cosas Para foliar Pero bueno Ahora ya tengo esta En cuanto la acabe Que a ver lo que me queda Me queda un culo No me queda más Me queda poquísimo Pero bueno Que la tengo hace un montón de tiempo Porque cada tanto Cada vez que me acuerdo Digo, me voy a foliar las manos Y tengo esta Pero mirad lo que queda Quedaría muy poco Y esta marca La verdad es que está muy bien Y la traen bastante seguido Bastante a menudo Y sí que lo recomiendo Y el exfoliante es bueno Porque a mí el exfoliante Me gusta que sea de grano burdo Para que me folie bien Y últimamente Los que he estado comprando No me han gustado nada Por ejemplo Este de aquí Que lo compré hace un tiempito ya Esto es de grano fino Y esto a mí Es que no me gusta Es que no me gusta Lo estoy gastando Ves que lo llevo ya por ahí Pero no lo quiero No me gusta Y este sí que os puedo decir Que es grano gordo Y es folia bien Huele súper bien Tiene como un aceitito Y no es caro Está bastante bien Calidad precio ¿Vale? Y esta gama Y los geles estos Se los recomiendo Comprároslo Porque os van a gustar Son pequeñitos Pero por ejemplo Si tenemos que ir al gimnasio O nos vamos de vacaciones O nos vamos de fin de semana Pues esto yo me lo he llevado Para las vacaciones El otro el azul Y a una hora Lo estoy gastando Hoy me he bañado con él Y me queda un culín Que lo he puesto ya así boca abajo Porque yo los geles O las cosas del pelo De champús Y esto cuando queda poquito Lo pongo así boca abajo Y así se apura Lo ponéis así Entonces baja tú para abajo Y se apura Entonces ya lo tengo boca abajo Porque le queda un culín Y ya sabéis que aquí en mi casa Los culines no gustan Porque me los dejan todos Para que los gaste yo Y los tengo ahí Y digo pues nada Ya mismo lo gasto Porque ya hoy me he bañado con él Y he visto que le quedaba poco Digo no, no, no Me voy a poner yo manos a la obra A gastarlo Porque ya sabéis que los culines No gustan aquí Y nada Te os lo recomiendo Esta gama de productos De la marca 100 Me gusta muchísimo Y ya sabéis que cuando a mí me gustan las cosas Yo os lo recomiendo Para que todos y todos La probéis A ver evidentemente A mí me puede encantar Y a vosotros no Eso es normal Cada uno tiene su gusto Pero que esa gama es muy buena Es una gama buena Es una gama que Nutre bastante También me parece que tienen Cremas corporales O sea Está muy bien Es muy amplia Está muy bien Bueno preciosuras Pues sin más demora Me voy Me despido Os mando un besito Súper mega fuerte Para todos y para todas Y ya cuando nos vemos Pues mañana Mañana nos vemos Claro Mañana aquí A ver que No se para el día de mañana Veremos a ver Ya os contaré Ya os contaré Ya os contaré Hasta mañana ¡Gracias por ver!